¡Suscríbete! ¡Ay, muchas gracias! ¿Esto es verdad? Sí. ¿Que te gusta cantar melódico, es verdad? Sí, me encanta. Te encanta. Todo lo que es melódico me encanta. ¿Y qué más te gusta? Bailar, me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? Sí. Ponete ahí. ¿Qué más? Me gusta también actuar y, bueno, fuera de lo artístico, me encanta hacer pastelería. Me recibí como pastelera, así que... ¡Uy, qué bueno! Dicen que es muy difícil el tema de la pastelería. Sí, es mucho más difícil que lo gastronómico. Exacto. Pero, bueno, todo se aprende. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que mejor sabés hacer? Las tortas. Ajá, ¿de? De todo. La masa del bizcochuelo, obviamente, que sea con josa, ¿no? Más que nada las que son de temática, ¿viste? Tipo personalizadas al gusto que... Ajá, como para los cumpleaños o fiestas. Sí, para cumpleaños, todo. Perfecto. ¿En el amor cómo venimos? Y venimos ahí medio a medio, pero... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y con el último que estuve, tuve un problemita muy feo y... Bueno, nada. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Seis meses. ¿Seis meses? ¿Y qué problema tuviste? Y... En general, no hace falta que cuentes en particular. Problemas en que era muy... No me dejaba, tipo, salir, era muy protetor, o sea, era muy celoso, digamos. Pero, tipo, cosas así, no quería que haga nada, siempre quería que haga lo que él quería y... Bueno, pero duraste poco, seis meses, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es una relación que a vos te va, te funciona. ¿Te gusta alguien el día de hoy? No, por ahora nadie. ¿Nadie, ni idea, quién te pudo haber llamado hoy? ¿Alguna fantasía? ¿Algún deseo oculto me gustaría que sea? Sí, te podía decir que sí, pero no tengo la menor idea. ¿Sí hay alguien que no querés que sea? Sí, hay alguien. ¿No será ese que hablamos? Sí. Sí. Ese no querés. ¿Por qué? ¿Por qué te marcó tanto? Y porque no podía ser, tipo, mi vida tranquila, no tenía espacio personal, digamos. Sí, no me dejaba... ¿Pero qué fuiste a vivir con él? No, 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 pero igual, o sea, me marcaba mucho, miraba lo que yo subía, digamos, en las redes sociales. Siempre me hacía un quilombo por todo y, bueno, hice saber. ¿Te hacía quilombos, celos, algo más, gritos? Sí. ¿Maltrato? ¿Hasta dónde llegó el maltrato? Y me gustaría no decirlo, pero llegó algo... Fue grave. Fue grave, digamos. ¿Y quedaste muy asustada? Y un poco sí, pero bueno, ahora lo estoy superando, así que... Bueno, son seis meses, me parece que supiste salir, que sos una persona con carácter fuerte. Sí. ¿No es cierto? Que dijiste, no, esto, la verdad, por mucho amor que sienta, no es para mí. Sí, eso es verdad. Eso no es... lo que me están dando no es amor. ¿Qué pensaste? ¿Qué te quedó a vos en claro? Que sí, que eso no es amor, que si realmente estás enamorado de esa persona, deberías repetir sus decisiones, su espacio y... y nada. O sea, pero siempre ser compañero, pero no de ese modo, digamos. Perfecto, así claramente. Sí. ¿Trabajás en dónde? No, por ahora no trabajo, pero estuve trabajando en el McDonald's. Ajá. Muy bien. ¿Y conocés muchos amigos? ¿Tenés muchos amigos? Sí, más o menos. Me decías que te gusta la actuación también. ¿Con quién estudiaste? No, actuación no, llegué a estudiar, pero me gusta, o sea, me encanta interactuar. Pero lo más que nada lo que estudié fue canto. Ajá. Estudié en la escuela de Valeria Lynch. La diosa de Valeria, que le mandamos un beso. Mujer más linda, más cálida, más talentosa no hay en Argentina. Maravillosa. ¿Podemos escucharte un ratito cantar? Sí. ¿Te animás a capela? ¿Algo? Bueno, igual... Y ahora te había traído la banda, viste, se abría. Ya salen todos acá y todos juntos. Pensá que querés cantar. A ver. A ver. Un segundito. Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y a esperar y a esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Muy bien. ¿Se animó? Gracias. Hay que animarse. Ahí está. Ahí está el tema, ¿eh? El musicalizador siempre ahí, impecable, atento. Muy bien. ¿Qué dice el tatuaje que tenés ahí? Dice, yo tengo un ángel en el cielo que me cuida. ¿Y quién es ese ángel? Mi papá. Tu papi. Sí. Que te cuida. ¿Cuándo lo perdiste a tu papi? Ahora el 25 de mayo se va a hacer cuatro años. Bien, ahí tenemos. Al papi, ¿tenés hermanos? Sí, mi hermana, mi hermano y... bueno, mi hermano, creo que es acá. Y mi mamá. Y tu mami. Sí. ¿Qué me podés decir de cada uno? De cada uno, bueno, mi hermana, que es... también es como yo, tiene un carácter impresionante, pero es muy compañera, es la que me da muchos consejos. Mi papá era el que me apoyaba siempre, y es más, lo último que me dijo antes de irse es seguir para adelante, que tenés un gran futuro, y no, nunca lo dejes, porque esa es tu vida, así que nunca cambies, nunca me voy a olvidar todo lo que me dijo. Seguro. Y bueno, mis hermanos son re locos, la verdad, pero muy buenos. ¿Son artistas también? ¿Le gusta lo artístico o no? No, soy la única de la familia que le gusta. ¿Y qué hacen ellos? Ellos, bueno, ya son padres, los tres, así que... y trabajan, o sea, así de artístico y deportivo no hacen. ¿Qué laburos tienen? Mi hermana trabaja en una panadería, mi hermano, tipo el del medio, en una fiambrería, en un supermercado, y mi otro hermano, tipo... Sí, laburantes. ¿Y otro hermano, me decías? Repartidor. Repartidor, perfecto. ¿No tenés ni idea, entonces? No, la verdad, no tengo la panadería y la verdad es que estoy con mucha intriga y ansiedad. O sea que vas a estar muy ansiosa y con mucha intriga. ¿Sonamos? Sí, estamos. Te voy a dar la primera pista. A ver. Vamos a ver, la primera pista. ¡Hola, Dami! ¿Cómo andás? Bien, bien, bárbaro. ¿Qué vas a hacer esta noche? Porque me dicen que los viernes vos tenés viernes muy movidos. Voy a tener una comidita y algo ahí, tomar algo. ¿Con quién? Bueno, después me cuento. Bueno. No hay que meterlo en lío tampoco. Ya lo metí también. Y sí, no. Siempre sale, ¿viste? Sí, sí, siempre. Nosotros sabemos con quién, pero no lo vamos a decir. No. No, para nada. Bueno, la pista de la gente. A ver, ¿a quién se parece el chico que hoy te viene a decir que siente algo muy fuerte por vos? ¿Cómo tienen que hacer, locutora da quieta? Tienen que entrar en nuestro Twitter, arroba ojos que no ven, guión bajo ok, y votar. ¿A quién se parece él? Tenemos la opción A, B y C. La opción A, él es Julián Serrano, actor y youtuber. Agustín Sullivan, actor. Eric Brian Colón, cantante de CNCO. ¿A quién se parece él? Arroba ojos que no ven, guión bajo ok, nuestro Twitter. Muy bien, la quita lo dijiste, impresionante. Ay, muchas gracias. ¿Qué vas a hacer esta noche? No tengo plan todavía. ¿No? No. Bueno. Nada, nada. No, no, la verdad. Pero tenés idea, más o menos. Claro, y hay una fiesta, una fiesta que me invitaron, un fiestón, la verdad, sí. Sí, sí. Pero lo estoy dudando, yo soy un poco tranqui, ¿viste? No parece. Bueno. ¿Cómo miente de aquí? Tengo que dar una imagen. Por favor, Andrea. Pero deja de hinchar, una chica joven que tiene un futuro. Ya te veremos en Hollywood. Ay, ay, ay. Muy bien. Sí, la vamos a ver en Hollywood, olvídate. Osta. Te vamos a vender. Así de una. O sea que vas a estar con mucha ansiedad. Y ahora... Como ya dijiste, quien no querés que sea, no lo vas a notar, ¿ok? Esperemos que no. Porque ya dijo que era el que iba a notar a Alex. Lo aclaro, porque si no oscurece. ¿Entendés? Bueno. Mientras entra él, querido Gabriel, acá estamos. Oye, Helen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien? Bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Contaste una experiencia. Me parece que tu experiencia le sirve a la gente que puede estar mirando. ¿No es cierto? Sos una chica joven de 20 años. Te involucraste con un hombre violento, con un psicopatón. Tardaste seis meses en darte cuenta, aprender y salir de ahí, cosa que te felicito. Da. Hay un concepto, ¿no es cierto? Siempre se dice no hay que tolerar esto. Y hay un concepto, hay una palabra que tal vez no conozcas, que me gustaría que la aprendas, que es la quiescencia. A ver. La quiescencia es una palabra parecida a la tolerancia, que tiene que ver con aguantar. Pero la diferencia es que tolerante es aquel que aguanta lo que debe aguantar. ¿Qué significa esto? Una madre que aguanta o que tolera el olor a caca de su hijo cuando le está cambiando el pañal, lo hace buena madre. Esa misma mujer, si a la noche tolera el golpe del marido, no está siendo tolerante, está siendo aquiescente. Porque está tolerando lo que no debe ser tolerado nunca. Ojalá que el aprendizaje que hayas hecho en esta situación haga que si el día de mañana, Yelente, encontrás con otro hombre violento, con otro psicópata, ni seis minutos con ese hombre. Es decir, cero de tolerancia. Es muy difícil identificar al psicópata. Exactamente. ¿El psicópata es una persona inteligente? No, ¿sabes qué? Ese es un mito de que el psicópata es un sujeto brillante. No, porque si no es tan brillante, es un tarado. Es un pusilánime. En general es un pusilánime que trabaja con la ingenuidad, ¿no es cierto? Manipulan, ¿no? No es cierto, pero manipulan con lo que el otro no sabe en este caso. Pero aparte no tienen tratamiento, no tienen cura. No tienen cura porque ellos no creen estar enfermos, entonces nunca se tratan. No sienten. No sienten culpa. Disfrutan de si te hacen sufrir, ¿no? ¿Sería así? En algunos casos necesitan el sufrimiento para el disfrute. Y en otros casos necesitan el sufrimiento para el control. Usan el sufrimiento para controlar, porque lo que necesitan es controlar. Cuando dejas de sufrir ya no te controlan. Y cuando no pueden controlarte a vos, el siguiente paso, te digo, porque es de manual, intentan controlar la imagen que los demás tienen de vos. Es típico. Cuando un psicópata no te puede controlar a vos, empieza a intentar controlar la imagen de los demás sobre vos. O sea, mejor alejarse en lo posible. Siempre. Y si te toca en el trabajo, por ejemplo, que hay mucha gente que tiene, por ejemplo, un jefe. Y en la medida de lo posible que cambien de trabajo, lo antes posible, sí. Lo que pasa es que el trabajo también te permite, el mismo rol laboral permite poner distancia, porque es laboral. No está bien. No, pero los vuelven locos. Yo conozco casos. Mientras el horario laboral dura. ¿No es cierto? El problema es que un vínculo romántico hace que ese control y esa psicopatía se lleve a todos los ámbitos. Se la isla a la familia, se la isla a los amigos, se la isla de recursos económicos, se la isla, se la deja sola y después se la controla. Fantástico. Muy bueno lo que estamos charlando, no solo por tu historia, sino por toda la gente que también le puede servir o le puede detonar algo. Sí, más ahora, en el momento que está acá, es peligroso en todo lado. O sea, por el lado no solo de hombres, sino en la parte...